Dance, 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 dance Moon, you're glad it's to be El jet ball Moon, you're glad it's to be Pierdita para aquí, pierdita para allá Moviendo la cintura, bam, bam, bam Pierdita para aquí, pierdita para allá Moviendo la cintura, bam, bam, bam Metela, sacala Metela, sacala Metela, sacala Metela, sacala Metela, sacala La mente, 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 la sacala, 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 Perdida para aquí, perdida para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala Métela, sácala, métela, sácala Métela, sácala, sácala, sácala Métela, sácala, métela, métela, sácala Sácala, 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 sácala Métela, sácala, métela, sácala Métela, sácala, métela, sácala Métela, métela, sácala Métela, métela, sácala Métela, métela, sácala Métela, 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 sácala Métela, 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 sácala Métela, 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 métela Métela, 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 métela Métela, 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 métela ¡Muyo! 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 ¡Muyo!